Los precios del combustible incrementan semana a semana en Nicaragua, sin embargo, las bajas son mínimas. Los consumidores dicen que estas subidas afectan gravemente su economía, sobre todo para aquellos que ofrecen el servicio de transporte selectivo. Nosotros trabajamos, consumimos y a veces la gente nos paga la carrera porque no hay recursos. Usted sabe cómo estamos realmente con todo lo que estamos económicamente. Siempre cuando le suben, le suben córdoba y cuando le bajan, le bajan centavos. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la gasolinera, los ahogan en el sentido porque está demasiado cara la gasolina. Sirve que bajen 8 centavos, un domingo después le van a subir 15, 20 centavos. La tendencia es que suba, porque la verdad es que sube hasta 5 córdoba por galón y lo que baja es mínimo. Debería el gobierno ponerse la mano en la conciencia con ellos. Sí, porque demasiado es caro está el combustible. Y subiendo el combustible sube todo. Jorge Roses, asesor jurídico en temas de consumidor, destaca que el incremento en los precios se debe a la falta de regulación y señala que el problema principal es que las alzas afectan la economía nacional porque todo se mueve por el combustible, lo que también eleva los precios de la canasta alimentaria. Nicaragua tiene un precio alto por la especulación y eso es responsabilidad del sector privado y esto es permitido porque los consumidores no somos capaces de exigir al Estado la regulación. No tenemos un puerto de aguas profundas en el Caribe, no es como Puerto Cortés en Honduras y no tenemos Puerto Limón que tiene Costa Rica y por lo tanto tenemos mucha dificultad para poder ingresar la cantidad suficiente de combustible. La gasolina Super es la de mayor consumo en Nicaragua. En los últimos dos meses su precio por galón incrementó 0.25 centavos de dólar y actualmente cuesta 5.31 dólares. La gasolina regular se cotiza en 5.06, mientras que el diésel refleja el valor más bajo con 4.43 dólares por galón. La Comisión Económica para América Latina señaló que Nicaragua podría tener la segunda tasa de mayor crecimiento a nivel centroamericano. Sin embargo, los directivos del Banco Central destacaron que en caso de que los precios del petróleo continúen incrementando, esta perspectiva podría variar. En Maraguá, Nicaragua, Marlene Balmaceda, CB24 Noticias.